Hola amigos y amigas de Salud Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. En nuestra serie de programas de preguntas y respuestas, hoy vengo con una que es muy especial, que muchas personas la hacen y es muy común. ¿Qué puedo hacer con la indiferencia de mi esposo o de mi esposa? Y hoy quiero partir dándole una respuesta que va a sonar un poco paradójica, va a sonar algo distinto y los invito a que la escuchen con detenimiento. No es que yo la proponga por mí, sino que te la propone Jesucristo a ti. Y es la siguiente, el cónyuge que es indiferente, necesita ser entendido. Me escuchaste bien, tu cónyuge que es indiferente, necesita ser entendido. Hay una frase de San Francisco que me gusta mucho, no busque ser entendido, sino entender. Y esa es la frase que yo hoy quiero que se grabe en piedra en tu corazón. Para siempre, porque una de las grandes dificultades que tienen las parejas por lo general es que siempre buscamos que nos entiendan y no entender al otro. Siempre queremos tener la razón y no dar la razón. Siempre queremos que el otro se ponga a nuestro lugar y nosotros nunca cedemos nuestro espacio para colocarnos en el lugar del otro. Siempre queremos que vean la vida como la vemos y no nos colocamos por instantes en el lugar del otro para verla como él la ve. Nunca preguntamos qué heridas hay en el corazón de nuestro cónyuge, sino siempre queremos que nuestras heridas sean atendidas. ¿Cuáles son las mentiras que nos creemos y que vienen del adversario para que nosotras experimentemos la indiferencia como algo muy difícil que incluso estaría hablando de un síntoma que llevaría inevitablemente a la destrucción de nuestro matrimonio o que incluso estaría siendo como un signo que realmente es un falso signo de que nada se puede hacer ya por la relación matrimonial? Quiero que sepan que el adversario utiliza ese engaño para que veamos en la indiferencia algo que va a destruir nuestra relación. Y una de esas es, yo no soy importante para él. Tal vez nunca me amó, no me ama, por eso no se comunica conmigo. Su familia no es importante para él, ya los hijos no son nada en su vida. Sus hijos no le interesan, no hay nada que hacer y todo ya está destruido. Y quiero invitarte hoy a que que te identifiques realmente lo que está sucediendo en el corazón de tu cónyuge e incluso en tu corazón. Yo quiero que hoy te permitas pensar en tu corazón, en esa parte nuestra que es más allá de lo físico, todo es espiritual. Porque no estoy hablando del corazón como órgano, sino estoy hablando del corazón espiritual. Porque tenemos un corazón físico que hace parte de nuestro cuerpo, pero lo que hoy te estoy hablando es de esa parte donde el alma humana anida. Porque el Señor en su palabra dice todo, todo inicia en el corazón. Y eso no tiene que ver solo contigo, sino tiene que ver con tu cónyuge. El gran porcentaje de las situaciones que nos suceden en nuestra vida parten del corazón y nacen en el corazón. Yo quiero decirles que todo lo que hay en nuestra manera de reaccionar, incluso la experiencia que estamos viviendo, sé que cocinó a fuego lento en nuestro corazón. Jesús nos dice, y quiero para ello tomar del Evangelio de Marcos 7.20.23 y compartirte. Jesús dice, lo que sale del hombre, eso sí, lo hace impuro. Porque de dentro, es decir, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Es su palabra, es la palabra de Dios. El corazón de un cónyuge indiferente es un corazón herido. Es un corazón que arrastra heridas de su propia historia, que se generaron desde mucho tiempo atrás y que probablemente nunca se cerraron y llegaron a tu relación, llegaron a la relación matrimonial ya heridos. Eso se aúna a que esa experiencia dolorosa se vuelve una experiencia de sufrimiento y muchas veces también vienen de ataduras familiares, donde en el corazón del hombre que se cocina el adulterio, muchas veces vemos que son generaciones de hombres o mujeres que han vivido el adulterio y tu esposo hace parte de esa línea intergeneracional. Pero Dios está permitiendo esta experiencia para que ya rompamos todo pacto que hay con el adversario y podamos restaurar nuestra vida y restaurar eso que nos ha dejado. En suma, todo lo que sucede en el hombre, todo lo que es la raíz del mal, ha surgido del corazón del hombre. Dios habla de que el corazón es la fuente de nuestras acciones. Y si hay un corazón indiferente, si hay un corazón que ha guardado silencio, un corazón que no se expresa y no se comunica, es porque en él hay una herida que se expresa a través del silencio, que se expresa a través de hacerse un lado porque no puede con toda la carga que lleva en su ser. Y eso estamos hablando de la carga personal. Pero tenemos que tomar conciencia de que tú que me escuchas y que probablemente tienes a tu esposo indiferente o a tu esposa indiferente, tú también a lo largo de tu historia también fuiste anidando y cocinando en tu ser y en tu corazón heridas. Y que muchas veces por la intimidad de la relación matrimonial nos creímos tener el derecho, disponer todas esas necesidades, toda esa carga emocional, hablar de los sentimientos tan abiertamente y sin filtro que no nos dimos cuenta que íbamos cargando nuestra relación de nuestras heridas. Y lo que hicimos es seguir hiriéndonos mutuamente. Y que el cónyuge indiferente es un cónyuge que ha puesto un límite para que no lo hieran más. Y por eso la clave es que tú comprendas lo que él está viviendo. Que busques entender por qué él vive eso que vive. Y que puedas orar por él para que se sanen sus heridas. Pero mi invitación es que tú abras tu corazón, lo abras ante el Señor como si fuera una maleta y empieces a sacar una a una las cargas que van en ella, tus heridas para ser sanadas. Y le digas al Señor que las sane. No eres tú quien las puede sanar por tu propia fuerza. Solo lo puede sanar el Señor. Y tú lo hablas una psicóloga que creía que podía sanarse a sí misma. Y hoy en día la psicología vende esa falsedad. Recuerda, el silencio, la incomunicación, la indiferencia de tu cónyuge, simplemente es un grito silencioso de auxilio. De estoy muy herido y necesito que me ayudes. Y la forma de ayudarlo no es ir a decirle que te pasa, por qué actúas así, por qué tu indiferencia, es que no te importamos. No, esa vieja mujer contenciosa no es necesaria. Una mujer silenciosa que sabe esperar que Dios pueda obrar en tu cónyuge, es una mujer que tiene fe y confianza en que Dios lo hará en su momento. Y esté segura que lo hará. Busca siempre comprender la raíz que ha causado esa indiferencia en tu esposo. Busca comprender la raíz de eso que hay en tu ser. Porque si hay incomunicación en tu matrimonio, indiferencia, es porque eso se vino cocinando atrás en la relación. Busca en ti la raíz. Y busca en él la raíz. Observando, recordando las cosas para que tú puedas interceder por eso que hay en el corazón de tu cónyuge y que es una herida en él. Mi recomendación es que le des espacio. Tu cónyuge que está indiferente, que se ha incomunicado contigo, es un cónyuge que está herido y necesita espacio para sanar su corazón. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Sana el tuyo. Busca las raíces de los dolores que tú sientes en este momento. Por el abandono, por la indiferencia, por la incomunicación. Otra es guarda tu corazón de lo que ya está guardado. No trates de indagar qué está pasando. Deja que el Señor pueda obrar y operar en el corazón de tu cónyuge. No dejes creer los engaños del adversario de que esa indiferencia es producto del desamor. Que la indiferencia es ya un punto final. No dejes anidar en tu corazón el desamor, la rabia, el enojo, el deseo de desunión, de división. Porque el adversario va a querer hacer eso y lo va a hacer permanentemente. Solo tu fe y tu confianza en el Señor hará que todo sea distinto. Intercede por el corazón de tu cónyuge. Intercede para que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Que se puedan cumplir las promesas que Dios ha dado para tu matrimonio. De lo que es permanente, sea para siempre. Y que el matrimonio tiene como fecha de causidad puesta por Dios solo hasta la muerte. Por tanto, no habrá nadie que les quite esa bendición. Solo depende de la decisión que tomemos. No lo persuadas con tus propias estrategias para que cambies y comuniques. No lo llenes de e-mails, de cartas de amor, de mensajes. No, si Él te ha puesto un límite, dale el espacio. Solo comunícate con Él en momentos muy especiales para recordar fechas como su cumpleaños, la Navidad, un día como el amor y la amistad. Pero no seas insistente en penetrar ese espacio que Él ha colocado como límite. Recuerda, deja el control de tu vida matrimonial en el Señor. Recuerda, la carga que Él lleva es muy pesada. Las heridas que hay en su corazón lo han llevado a huir, a abandonar y a buscar la desunión. Recuerdo las palabras de Santa Rita de Casia que le dice y le decía a su esposo mirándolo tiernamente después de que Él, de alguna manera, era un hombre también indiferente con ella. Lo abrazaba, lo tomaban por su rostro en sus manos y le decía, perdóname por no comprender el dolor que llevas por dentro. Porque a veces nosotros queremos que nos comprendan lo que está sucediendo en nuestra vida y no comprendemos lo que el otro está llevando. Y simplemente buscamos la crítica, el juicio, la indiferencia, el menosprecio, las palabras hirientes y agresivas para poder que el otro se mueva de ese estado. Es muy común que el hombre se enconche, que el hombre entre en ese estado de hibernación. Por tanto, confía en el Señor. Dios quiere restaurar tu matrimonio, recuérdalo siempre. La indiferencia no es una señal de que todo se está destruyendo, es una señal de que tu esposo está herido. La incomunicación es una expresión en silencio de que necesita espacio para sanar sus heridas y que necesita espacio para poderse encontrar con el Señor porque está pasando un momento crítico en su vida. Así que confía, guarda tu corazón de lo que está guardado porque recuerda, de ahí brota el manantial de la vida. Me puedes ubicar a través de las redes sociales, Lazos de Tres Hilos, Olga de Rosso, Psicología del Perdón. Y si quieres hacer parte de nuestra comunidad de restauración e intercesión matrimonial llamada Lazos de Tres Hilos, comunícate al 320-809-6561. Estoy para ayudarles, estoy para escuchar sus historias de amor. Les envío un gran abrazo. ¡Gracias!